Buenos días. ¿Cuál era el robo a vehículo, casa de habitación? Pregunta, no tiene nada pregunta, pero le puedo decir que en noviembre fueron 631, 11 fueron en la que me quiera seleccionar. ¿Está bien con la nueva ley penal? Bueno, el nuevo sistema penal. Bueno, el nuevo sistema penal. Que bueno, que hacen elbow para decir la ciudad no hay. Esto no, porque hay un establecimiento normal que expende ese producto. Si encontramos, en el momento, un comentario, a final de cuentas.